Muy buenos días y buenas tardes para todos los que se están conectando desde Europa. En nombre de ARPEL quiero darles la bienvenida a esta primera edición del ciclo de charlas de intercambio de mejores prácticas en ciberseguridad. Es una actividad que está organizada por el Comité de Ciberseguridad Industrial de ARPEL. Para aquellos que participan por primera vez de una de nuestras actividades, les comento que ARPEL es una asociación regional de empresas de petróleo, gas y energías renovables que se encuentra presente en el ámbito de Latinoamérica y el Caribe. Es una asociación sin fines de lucro que fue creada en 1965 con el objeto de promover la integración, la cooperación y la asistencia recíproca ante empresas del sector y para contribuir de manera activa al crecimiento sostenible y a la excelencia operativa de la industria del gas y del petróleo en la región. Actualmente, sus socios representan un alto porcentaje de las actividades de Upstream, Midstream y Downstream que se desarrollan tanto en Latinoamérica como en el Caribe, incluyendo a empresas operadoras nacionales e internacionales, proveedores de tecnología, bienes y servicios, y también instituciones nacionales e internacionales del sector. Para aquellos que estén interesados en obtener más información sobre ARPEL y las actividades que realizamos, los invitamos a visitar nuestra página, a la cual pueden acceder vía www.arpel.org y allí podrán encontrar también más información sobre todas las actividades que desarrollamos. También quiero aprovechar esta ocasión para comentarles que estamos organizando las primeras jornadas técnicas de transformación digital y ciberseguridad industrial en la industria del petróleo y del gas. Esta es una actividad presencial que se va a desarrollar en Quito, en Ecuador, los días 21 y 22 de noviembre de 2023. En la jornada se van a abordar los temas relacionados a la transformación digital y su impacto en la transición energética y sostenibilidad de la industria, así como también las oportunidades y desafíos que esta transformación conlleva para sus organizaciones. La mayor parte de las jornadas estarán dedicadas a compartir casos prácticos del uso de tecnologías disruptivas de la industria 4.0 en nuestras operaciones de Upstream, Downstream y Midstream, como ser el uso de Internet of Things, IoT, Analytics, Big Data, GIS, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Robótica, Blockchain, etc. Y contará con toda una tarde que va a estar dedicada exclusivamente a la ciberseguridad industrial como pilar fundamental de la transformación digital. Para más información sobre esta actividad van a poder acceder al link que les voy a dejar una vez que culmine con la introducción en el chat. Bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo a la actividad que nos convoca hoy. La charla de hoy será Ciberseguridad en el Cloud Industrial, protegiendo el futuro conectado, y estará a cargo de José Valiente Pérez, director del Centro de Ciberseguridad Industrial de España. Antes de comenzar con la actividad, quisiera hacerle algunos comentarios. Hay traducción simultánea. Para aquellos que quieran acceder a la sala en inglés, deben dirigirse al ícono del mapamundi, que se encuentra en la barra de Zoom, en la parte inferior de la pantalla, y seleccionar el idioma a su preferencia, entre inglés y español. Esta presentación va a ser grabada, y posteriormente será subida al canal de YouTube de Arpel, donde no solamente tendrán la posibilidad de ver esta charla en forma diferida, sino que también podrán acceder a ver charlas anteriores, webinars, talleres, que fueron llevados adelante por Arpel. Durante esta presentación no se van a poder contestar consultas, aunque sus consultas ustedes las podrán dejar expresadas en el espacio de Q&A, de Zoom, para ser respondidos luego de la presentación. Una vez finalizada esta presentación, se va a abrir un espacio para preguntas y respuestas, e intercambio de experiencias, donde se responderán todas las preguntas que ya hayan subido al Q&A. Por último, al finalizarles vamos a pedir que completen una muy breve encuesta, que nos va a permitir orientar los intereses para futuras charlas de intercambio de mujeres prácticas en ciberseguridad industrial. Bueno, dicho esto, queremos agradecer a José Valiente Pérez y por su intermedio del Centro de Ciberseguridad Industrial de España, por compartir con todos nosotros sus conocimientos y experiencias en el tema. José Valiente Pérez es director del Centro de Ciberseguridad Industrial, especialista en consultoría tecnológica y de seguridad. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en grandes consultoras, en las que ha desarrollado su carrera profesional, tanto en el ámbito de tecnologías de la información, como en el del sector de automatización industrial. Ha participado en más de una docena de publicaciones sobre ciberseguridad industrial, así como en múltiples congresos, eventos, cursos especializados en ciberseguridad. Actualmente dispone de múltiples certificaciones en soluciones de fabricantes de seguridad y IT, así como las certificaciones profesionales como Certified Information Security Manager de ISACA y Global Industrial Cyber Security Professional de la Global Information Assurance Certification. Estimado José, es un gusto tenerte aquí hoy. Entre nosotros, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Arpel, por la invitación a participar en este webinar. Es un placer, la verdad. Me gustaría empezar este webinar sobre ciberseguridad en el cloud industrial, como decías, con una pregunta. ¿Qué creéis que supone la integración de la tecnología industrial con la tecnología cloud? Dejo ahí unos segundos para pensar en qué supone, ¿no? Pero sí que me gustaría transmitiros lo que yo creo que realmente supone, que es un gran cambio, un cambio gigante, un cambio enorme, empezando por un cambio en la dependencia. Ahora el proceso industrial depende en gran medida de la infraestructura y plataformas en la nube y dependerá también de los proveedores con los que trabajemos en la nube. También el área OT y el área IT están involucrados en este cambio, fuertemente, ¿no? Y aparecen entonces divergencias. Por ejemplo, en las prioridades de ciberseguridad, que es sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre todo, ciberseguridad. Pues las divergencias que aparecen en cuanto a prioridades de ciberseguridad es que el área IT se centra en la información y, por tanto, prima la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Mientras que note, lo que prima es la integridad y la disponibilidad de los sistemas de control industrial. Que el proceso siga funcionando y siga fabricándose lo que tiene que fabricarse. Bueno, pues en este webinar hablaré de algunas vulnerabilidades que nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando en el cloud industrial y os mostraré un caso de uso y un incidente de ciberseguridad que podría suceder en este caso de uso, pero prácticamente en cualquier organización que aborda la digitalización. También hablaré de dificultades a la hora de abordar el cloud industrial en cuanto a ciberseguridad y medidas de ciberseguridad recomendadas. Pues empezamos. Y yo creo que la mejor forma de empezar es hablando sobre tecnologías. No sé si está pasando y se está viendo. ¿Me confirmáis que se ve? Sí, sí, se está viendo, José. Vale, perfecto. Es que, bueno. Vale, pues voy a hablar primeramente de qué tecnologías industriales se están integrando con la tecnología en el cloud. Ya ha mencionado Pablo unas cuantas. Yo voy a centrarme solamente en seis tecnologías del cloud industrial. Concretamente voy a hablar de la primera, que para mí es la base para todas las demás, cuando hablamos del ámbito industrial, que es IOT, Internet Industrial de las Cosas, que son esos dispositivos o sensores o instrumentación inteligente que se va a encargar de recopilar los datos en tiempo real desde el entorno industrial y enviarlos al cloud para allí hacer un análisis, monitorización. Esto es lo que va a permitir el resto de tecnologías que os voy a mostrar ahora. Una de ellas que sí que ha hablado Pablo, la analítica, en este caso avanzada, el cloud, nos proporciona la capacidad para almacenar grandes volúmenes de datos generados por la operación industrial. Las soluciones de analítica avanzada pueden aprovechar esos datos para identificar patrones, tendencias y oportunidades de mejora, sobre todo para la eficiencia y la calidad. Ahí encontramos múltiples tecnologías de análisis en la nube. AWS Analytics, Azure Analytics, Google Cloud, Bitcoin, etc. Pues hay un montón. Otra de las tecnologías que tenemos es control remoto, que permite controlar maquinaria o sistemas que forman parte del proceso industrial de forma remota. Esto es especialmente útil para realizar una supervisión y control en tiempo real de la operación, sobre todo en aquellos ambientes que son muy distribuidos, tiene mucho sentido. Un control remoto en la nube, pero esto lógicamente tiene implicaciones desde el punto de vista de la ciberseguridad y algunas las comentaremos. La siguiente tecnología que quería mostraros es simulación y gemelo digital. Se está utilizando muchísimo porque permite crear modelos digitales de los activos físicos que tenemos en planta en la nube. Los gemelos digitales se utilizan para simular comportamientos y la operación de equipos y procesos industriales. Esto también va a permitir la optimización y una mejor planificación. De esto vamos a hablar un poquito menos en esta sesión. Otra tecnología es la realidad aumentada y la realidad virtual. La nube se utiliza para habilitar soluciones de realidad aumentada y de realidad virtual que nos pueden servir para muchas cosas dentro de la industria. Para formación, para mantenimiento, para resolver problemas en entornos industriales. Con lo cual, esta es otra tecnología muy interesante y que se utiliza muchísimo en las organizaciones industriales. La última, de la que me gustaría hablar, de la cadena de suministro. La gestión de la cadena de suministro. La nube se utiliza para mejorar la visibilidad y la gestión de la cadena de suministro cada vez más. Lo que incluye seguimiento de productos, optimización de la logística y ya existen soluciones de fabricantes como por ejemplo SAP, Oracle o IBM que te pueden ayudar a gestionar la cadena de suministro desde la nube. Bueno, pues vistas estas seis tecnologías y antes de continuar, me gustaría hacer una parada para mostraros un documento que vamos a publicar el mes que viene en el que han participado Claudio Caracholo, Ignacio Álvarez, Freddy Macho, Pablo Ballarín y un servidor en este documento pero que realmente se ha basado en un caso de uso como veis ahí en el título, caso de uso de IoT y cloud industrial aplicando ciberseguridad. Pues se ha basado en un caso de uso, como decía, de una organización industrial argentina y vamos a mostraros aquí dentro de esta charla el caso de uso, un poquito cuál es la arquitectura de ese caso de uso, qué líneas tiene de producción. Sí que me gustaría recalcar que ha sido Claudio Caracholo el que junto con la organización industrial ha definido y desarrollado ese caso de uso dentro del documento y sobre el caso de uso pues hemos trasladado recomendaciones en ciberseguridad, incluso amenazas que habrían en ese entorno, etc. Creo que es una forma muy práctica de poder abordar la ciberseguridad en el IoT y el cloud industrial. Y como os decía, vamos a presentaros aquí ese caso de uso de cloud industrial que corresponde precisamente a una planta embotelladora de gaseosas y en esa planta embotelladora de gaseosas como veis hay varias líneas de producción. Tenéis una línea de tratamiento de envases donde las botellas de plástico son infladas, colocadas y limpiadas para eliminar cualquier tipo de residuo. Esa sería la primera línea. Luego hay una línea de tratamiento de agua puesto que las gaseosas que están hechas a base de agua pues se debe asegurar que el agua que se utiliza para la mezcla no contenga impurezas. Y por lo tanto, pues hay una línea de tratamiento de agua. También una línea de mezcla donde el agua se mezcla con otros ingredientes para formar esa vida gaseosa. Hay una línea de embotellado y tapado. Aquí realmente esa línea se va a dividir en tres subprocesos. Uno donde se vierte la mezcla sobre la botella. Otro proceso, subproceso, donde se aplica una tapa plástica a cada botella. Y después, según el color de la botella, se desvía en el circuito que le corresponde para que ya se ponga la etiqueta y la marca del producto. La última sería la línea de embalaje donde las botellas plásticas se juntan en seis, de seis en seis, y son envueltas con un plástico protector para crear el pack. Y después ya, pues lógicamente, es distribuido a los centros de venta. Bueno, pues esto sería un poco el caso de uso sobre el que voy a comentaros. Y ahora os quiero presentar la arquitectura. Bueno, pues aquí veis una arquitectura. En este caso, esa arquitectura la hemos diseñado utilizando una plataforma que es una plataforma llamada Recin, que en el Centro de Ciberseguridad Industrial está disponible desde hace ya prácticamente un año y medio y que va a permitir el que podáis identificar distintas zonas, zonas que agrupan sistemas de información o sistemas de control. También esa arquitectura, o mejor dicho, esta herramienta Recin, nos va a permitir definir conductos que comunican distintas zonas donde vais a poder representar donde vais a poder representar distintos componentes de tipo comunicación. Desde switches, pasando por firewalls, pasando por gateways. Es la herramienta que hemos utilizado para crear esta arquitectura. Y os cuento un poquito qué es lo que vamos a tener desde el punto de vista de cloud industrial en esta arquitectura. Bueno, lo primero que vamos a tener va a ser IOT. No sé si se ve bien esto. Ah, perdón. IOT, eso es. Sí, vamos a tener elementos de IOT, vamos a tener analítica avanzada y vamos a tener control remoto. La planta embotelladora lo que ha decidido es poner en marcha una nueva línea de producción que va a servirles de piloto para digitalizar el resto de líneas que ya os he estado comentando que existen. De esa forma va a poder subirse a la nube y además garantizar que en todo momento existe una continuidad operativa. Su objetivo principal es implementar un seguimiento más detallado todavía de la producción y llevar a cabo un análisis más exhaustivo del proceso. Al fin y al cabo esto se traduce en que va a conseguir una mayor eficiencia y optimización del proceso industrial. Y para lograrlo lo que se plantean es incorporar sensores basados en Internet industrial de las cosas como os estoy mostrando con el fin de monitorizar ciertos procesos desde la nube como veis ahí aparece en la arquitectura AWS IoT que sería la nube donde realmente van a llevar a cabo ese análisis del proceso. Pero también están pensados en incorporar sensores basados en Internet industrial de las cosas con el fin de ser capaces de llevar a cabo un control sobre la producción. Es decir esa nube de Siemen Minsfer es una nube que se va a encargar de hacer un control remoto. Es la nube precisamente que se va a encargar de llevar a cabo la supervisión de ciertos componentes dentro de la planta de producción desde la nube. O sea fijaros se está llevando el nivel 3 en la capa 3 a la nube. Bueno esto que veis como decía es la arquitectura piloto donde se utilizan esas tres tecnologías que os muestro. Bien ahora os voy a mostrar dónde están situadas lógicamente esas tecnologías que es lo que comentaba tenemos aparte del IOT que estaría en planta tenemos la analítica avanzada en la nube de Amazon y el control remoto en la nube de Siemens. Bien pues a continuación lo que voy a hacer es hablaros sobre algunas vulnerabilidades y problemas de seguridad que encontramos dentro de de estas nubes tanto la de Amazon AWS como la de Siemens misma. Por ejemplo la primera que nos encontramos la primera vulnerabilidad o problema de seguridad no solamente voy a hablar de vulnerabilidad posibles configuraciones incorrectas es algo muy delicado el que llevamos a cabo una configuración dentro de nuestras aplicaciones en nube o la configuración de los propios la propia instrumentación inteligente de los propios dispositivos de IoT una configuración incorrecta de permisos o políticas de acceso podrían permitir que usuarios no autorizados accediesen tanto a nuestros dispositivos como a recursos que tuviéramos en la nube luego uno de los principales problemas de seguridad que nos encontramos es una mala configuración el segundo es el fallo en la autenticación y autorización los dispositivos IoT deberían siempre autenticarse correctamente antes de ser autorizados a realizar cualquier acción dentro de las nubes a las que se conectan ese es otro de los problemas que nos podemos encontrar y que nos encontramos desgraciadamente que no se lleva a cabo una autenticación y autorización adecuada también y como es lógico al hablar de tecnología al hablar de firmware y software nos encontramos vulnerabilidades en el firmware de dispositivos los dispositivos IoT pueden tener vulnerabilidades de seguridad en su firmware o en el software y esas vulnerabilidades podrían ser por ejemplo explotadas para ganar acceso no autorizado y llevar a cabo o bien una interrupción del propio dispositivo de funcionamiento de los dispositivos o a través de esa vulnerabilidad encontrada pues a lo mejor tomar el control de algún otro sistema al que tenga conexión ¿no? otra vulnerabilidad o en este caso un posible problema de seguridad que son los ataques de negación de servicio distribuido las nubes pueden ser vulnerables a estos ataques por ejemplo para intentar saturar lógicamente la infraestructura y de esa forma pues afectar a la disponibilidad el tiempo de respuesta que como bien sabéis en estos entornos es tan importante también ¿qué problemas nos encontramos? de cifrado si no se implementa un cifrado adecuado en las comunicaciones entre los dispositivos IoT y la nube pues los datos pueden estar en riesgo de ser manipulados o simplemente interceptados y por lo tanto pues tener problemas y por último pues hablaros de la escala de privilegios existen vulnerabilidades en aplicaciones que podemos utilizar en la nube que podrían permitir la escala de privilegios lo que también pues lógicamente podría suponer que un atacante obtuviese acceso con privilegios más altos de lo que debería de tener ¿qué más nos encontramos aquí? posibilidades por ejemplo de inyección de comandos exposición de datos sensibles es decir que básicamente nos encontramos problemas de seguridad oportunidades con unas características que por la dependencia que tenemos de toda esa infraestructura en nube de todas esas aplicaciones en nube y de todos esos datos sensibles en la nube pues lógicamente tenemos que tenerlos tenerlas muy presentes a la hora de contemplar la ciberseguridad en el cloud y si os dais cuenta en esta arquitectura hemos marcado en forma punteada los proveedores ¿vale? yo creo que una de las claves a la hora de que el cloud industrial sea más o menos seguro es en los proveedores los proveedores van a tener una gran responsabilidad en el cloud industrial como ahora veremos y por lo tanto debe ser una figura con la que nos coordinemos perfectamente bueno pues como decía voy a mostraros un caso de incidente un incidente de ciberseguridad os voy a narrar porque en el entorno cloud industrial como bien sabéis a mayor número de dispositivos IoT cuantos más dispositivos IoT conectados en la organización tengamos pues mayor riesgo existe y suelen estar expuestos tanto a internet como a la infraestructura interna de la organización en este caso pues vemos como también la planta y producción la zona de planta está conectada a la zona corporativa es decir que los problemas de seguridad no solamente vienen por la nube sino vienen por esa conexión que también podemos tener a nuestra infraestructura interna y esto pues esa exposición abre el abanico de que un ciberatacante pudiera hacerse con el acceso bueno pues voy a relatar un posible incidente que podría haber sufrido en este caso esta planta embotelladora imaginaros un día normal de producción de repente algunos sistemas de la planta de embotellado esos sistemas de la planta de embotellador se ven afectados por un ataque de ransomware los atacantes han logrado vamos a ver ahí han logrado infiltrarse en el sistema de gestión de planta a través de una unidad existente en uno de los nuevos dispositivos de instrumentación inteligente y lógicamente pues al tener una unidad el atacante lo ha aprovechado y han conseguido conectarse y subir datos han conseguido conectarse a ese dispositivo y desde ahí el ransomware se ha propagado rápidamente a través de la red de planta se han cifrado varios sistemas de producción críticos y los datos almacenados en la nube los datos almacenados en la nube también pues han sido cifrados como resultado que ha ocurrido en este caso fijaros la producción se tiene que detener por completo lo cual ya supone un impacto inmediato tanto la cadena de suministro como la distribución de gaseosas a los clientes la planta pues ha recibido la habitual notificación de los placantes exigiendo un rescate a cambio de proporcionar la clave de descifrado y restaurar así el acceso de nuevo a los sistemas la planta se enfrenta pues lógicamente a la decisión difícil de pagar el rescate o arriesgarse a no recuperar completamente los datos e intentar recuperarlo de forma independiente lo cual pues seguramente va a suponer mucho tiempo y va a causar pérdidas pérdidas económicas etc bueno pues este tipo de incidentes es motivo de una gran preocupación para cualquier organización industrial esté en el sector en el que se encuentre primero la planta sufre una interrupción grave de la producción lo cual pues supone pérdidas financieras significativas y puede dañar su reputación pero aún más grave es el riesgo para la seguridad alimentaria en este caso donde la planta debe garantizar la seguridad de sus productos y cualquier interrupción pues puede afectar a la calidad y a la seguridad de las gaseosas también la planta podría perder datos críticos relacionados con la producción con la calidad con el rendimiento lo cual pues va a dificultar el poder de adoptar buenas decisiones la interrupción de producción también puede afectar a la cadena sumisla como comentábamos lo que a su vez puede repercutir en clientes distribuidores y el riesgo también fundamental es el de la reputación clientes y socios comerciales pues podrían perder la confianza en esta organización bueno pues como veis un incidente de ciberseguridad que en este caso pues se ha introducido a partir de una tecnología nueva de instrumentación inteligente de IoT pues es un grave problema o puede ocasionar un grave problema para una organización industrial bien no es sencilla aplicar la ciberseguridad en un entorno de clave industrial podemos hablar de que existen pues una serie de dificultades yo aquí me voy a centrar en 10 dificultades a la hora de abordar la ciberseguridad en el clave industrial hay más pero bueno creo que estas son bastante bastante interesantes perdonad que esté bebiendo agua constantemente porque estoy con una pequeña bronquitis y me cuesta bueno pues la primera de ellas voy a hacerlo en tres bloques voy a mostrar un primer bloque de tres dificultades la primera de ellas sería una mayor exposición de ataque ya lo he estado comentando cuanto más dispositivos tenemos más sistemas más servicios más plataformas tenemos pues lógicamente más superficie de ataque cada punto de conexión representa una posible vulnerabilidad y así lo hemos visto con el ciberincidente que he presentado antes a través de un dispositivo IoT la segunda sería la diversidad tecnológica en el cloud industrial se utilizan múltiples tecnologías y protocolos de comunicación si os acordáis de la arquitectura que he estado mostrando antes para conectar la planta industrial con la nube tanto la de Siemens como la de Amazon nos hacía falta unos gateways bueno pues es verdad que vamos a tener no solamente que tener sistemas para esa conversión de protocolos vamos a tener que tener nuevas aplicaciones que van sobre nuevas plataformas que tienen que integrarse con soluciones en la nube lo cual pues va a representar también esa diversidad tecnológica mayor número de vulnerabilidades posibles la tercera que también hemos mencionado como dificultad gestión de identidades y accesos la gestión de identidades y accesos se vuelve mucho más compleja en un entorno donde los usuarios y los dispositivos pueden acceder a recursos desde cualquier lugar entonces hay que garantizar que solo las personas y solo los sistemas autorizados tengan el acceso correspondiente bueno pues esa gestión es compleja es una dificultad en el cloud industrial cumplimiento normativo otra gran dificultad cuando nos subimos a la nube ¿por qué? bueno pues porque las plataformas los sistemas de nube van a estar localizados en determinado tipo de ubicación y también dependerá del sector y eso nos va a obligar a tener que cumplir con ciertas normativas regulaciones con lo cual tendremos que adaptarnos perdón que no me había no se había mostrado este grupo bien otra dificultad es la gestión del crecimiento lógicamente en el cloud es mucho más fácil crecer vamos a poder meter un nuevo servidor una nueva infraestructura darle de más capacidad nuevas aplicaciones ese crecimiento pues es difícil de gestionar adecuadamente porque voy a poder crecer pero quizás empiezo a subir una determinada aplicación sin las medidas de ciberseguridad pertinentes con lo cual el gestionar de forma adecuada la seguridad de esos nuevos activos es algo que tiene que ser muy tenido en cuenta a la hora de gestionar la ciberseguridad en la nube bueno la siguiente que sería la gestión de datos sensibles pues lógicamente nos vamos a llevar un montón de datos a la nube que antes los teníamos mucho más controlados localmente y ahora pues tendremos que preocuparnos mucho más de esa gestión de datos sensibles algunos de los cuales pues pueden ser altamente sensibles hay que proteger esos datos tanto contra pérdidas es decir hacer unas buenas copias de seguridad comprobarlas etcétera y con filtraciones de esa información porque lógicamente habrá información pues que sea desde el punto de vista de propiedad intelectual muy valiosa ¿no? ¿qué más tenemos? vamos a ver el siguiente bloque bueno pues tendríamos detección de amenazas ya hemos comentado que a la hora de tener un entorno en la nube pues puede ser complicado debido a la cantidad de datos generados la velocidad de las transacciones identificar actividades maliciosas o anomalías es un desafío en el cloud luego no pensemos que por llevarnos al cloud la infraestructura y determinados determinadas plataformas nos despreocupamos ya de la diversidad y recae en el proveedor no no va a recaer del todo en el proveedor sí que alguna parte que luego comentaremos por eso la detección de amenazas es clave otro de los aspectos que son más difíciles que si estuviéramos un entorno solamente local es la actualización y los parches mantener los sistemas y aplicaciones en la nube actualizados con las últimas correcciones de seguridad es fundamental pero puede ser complicado al tener un entorno muy distribuido sobre todo por ejemplo en la parte de IoT luego otra de las dificultades que al final es creo que clave es la colaboración con los proveedores de la nube la colaboración y la gestión de las subidas con proveedores de servicio de la nube son esenciales ya que la responsabilidad de seguridad en este caso va a ser compartida y por último la resiliencia y la continuidad de negocio también es mucho más complicado en la nube planificar la continuidad de negocio la recuperación de entre desastres para garantizar la disponibilidad de los servicios en la nube es más difícil ¿por qué? pues porque tenemos dependencia de la tecnología perdón tenemos dependencia de la tecnología de conectividad tenemos dependencia de la infraestructura que es más compleja que es más distribuida y además se depende de proveedores de la nube que si sufren una interrupción pues pueden tener un efecto dominó y lo cual esa gestión de datos y copias de seguridad debe ser meticulosa no podemos permitirnos el lujo de dejar todo en manos del proveedor tenemos que garantizar que esa gestión de datos y la copia de seguridad es muy meticulosa bueno pues ya hemos hablado de cuáles son las dificultades vamos a hablar ahora de cuáles serían algunas medidas de ciberseguridad en el cloud industrial estas medidas que voy a comentar lo vamos a hacer también en paquetitos son 12 las que vais a ver son las típicas que normalmente pues deben abordar un entorno también estándar un entorno local la primera de ellas evaluación de riesgos con concienciación es fundamental cada vez que vayamos a abordar un nuevo proyecto de renovación tecnológica y sobre todo un nuevo proyecto donde vamos a a disponer de tecnología en la nube hacer una evaluación de riesgos todos los riesgos que hemos estado ya comentando o unidades que hemos estado comentando pero que esa evaluación de riesgos nos sirva de concienciación con todos aquellos que forman parte de la organización incluso a todos los niveles no solamente los que van a tener que hacerse cargo de la ingeniería o el desarrollo de las soluciones sino también los que van a operar y mantener estos sistemas porque son tecnologías que están muy distanciadas de lo que normalmente está acostumbrado un operador de planta o un responsable de mantenimiento y entonces en este en esta evaluación de riesgos nos debe de servir hacerla conjuntamente con esos responsables para que también ellos se den cuenta de los riesgos y nos puedan ayudar a identificar posibles amenazas vulneridades que no tengan y tengamos en cuenta a la hora de hacer esa evaluación de riesgos que nos va a determinar qué medidas de ciberseguridad deberíamos de aplicar otra de las medidas sería las políticas y procedimientos bien cuando hablamos de políticas y procedimientos de seguridad pues nos referimos a desarrollar políticas y procedimientos de seguridad que sean claros y específicos para el cloud industrial seguro que nuestra organización si ya tiene cierta madurez tendrá políticas y procedimientos de ciberseguridad bueno pues habrá que ampliar o adaptar ya dependerá esos procedimientos que ya tenemos para que abarquen también el cloud industrial aspectos fundamentales que tienen que tener esos procedimientos aspectos como el acceso la autenticación el uso de contraseñas seguras el cifrado de datos y por supuesto la gestión de parches entre otros pero estos como fundamentales la tercera medida sería la gestión de identidades y accesos lo hemos estado mencionando ya habéis visto pues con las unidades que hemos comentado el incidente que hemos comentado pues es fundamental implementar un sólido sistema de gestión de identidades y accesos vale que solo que permita que solo las personas y sistemas sistemas autorizados accedan hablamos de sistemas porque aquí el internet industrial de las cosas en la parte de dispositivos IoT instrumentación inteligente pues también tiene que estar muy bien muy bien gestionado desde el punto de vista de identidades y acceso el cifrado de datos utilizar cifrado robusto para obtener la confidencialidad tanto en tránsito como en reposo tanto como los datos almacenados no quedarnos solamente en lo que está almacenado sino también en lo que se está comunicando seguridad en la red implementar firewall sistemas de detección y prevención de intrusiones para proteger la red del cloud industrial vale y es fundamental utilizar la segmentación perdón que no he sacado el siguiente bloque la monitorización continua bueno establecer sistemas de monitorización de seguridad para detectar y responder a amenazas en tiempo real esto puede incluir detección de intrusiones análisis de registros análisis de comportamiento anómalas bueno pues ya lo hablábamos antes que una de las principales dificultades son las amenazas pues tener un buen sistema de monitorización continua nos va a permitir ser más rápidos a la hora de responder si tuviéramos que llevar a cabo alguna medida de contención la siguiente serían las actualizaciones y parches ya hemos hablado de ello la importancia que tiene porque es mucho más complicado de gestionar bueno pues mantener actualizados todos los sistemas las aplicaciones y componentes de la nube con las últimas correciones de seguridad es fundamental incluso yo diría que en este caso todo lo que se pueda automatizar en ese proceso de parcheo será muy positivo ¿qué más tenemos? el respaldo y recuperación de datos bueno pues importante implementar políticas de respaldo pues que sean sólidas y realizar copias de seguridad periódica de los datos y asegurarnos de que los procedimientos de recuperación estén en su lugar para garantizar la continuidad de las operaciones no solamente los procedimientos sino también hacer pruebas para comprobar que realmente esas copias de seguridad luego nos van a permitir recuperar los datos otro bloquecito bueno pues ya para terminar con las últimas cuatro la capacitación proporcionar formación enciersidad a todo el personal desde los empleados hasta los líderes para que estén preparados tener en cuenta que la ciberseguridad en un entorno industrial sobre todo en aquellas empresas más pequeñas como pudiera ser esta planta embotelladora aunque pertenece a una organización bastante grande bueno pues quizá les cueste más ver la parte de ciberseguridad y es fundamental que les concienciemos primero y les capacitemos después para que vean todos estos riesgos que estamos comentando que vean ellos y se involucren también a la hora de aplicar medidas de ciberseguridad que se les tenga en cuenta ¿no? un aspecto fundamental desde el punto de vista de la medida de seguridad es la colaboración con los proveedores de la nube trabajar en esta hecha colaboración con esos proveedores de servicios en la nube para comprender cuáles son las medidas de ciberseguridad que ellos tienen implementadas si consideramos que son insuficientes pues intentar llegar a un acuerdo para que se lleven unas medidas más adecuadas y compartir responsabilidades de seguridad porque la seguridad cuando nos hemos llevado parte de las tecnologías en la nube es compartida y debería de ser compartida y es la única forma de que sea realmente una seguridad efectiva también tenemos que hacer pruebas de penetración y auditorías realizar estas pruebas nos van a permitir identificar vulnerabilidades y evaluar también cómo de efectivas son nuestras medidas de seguridad que ya tenemos implantadas y por último plan de respuesta a incidentes bueno pues desarrollar y poner en práctica un plan de respuesta a incidentes que establezca los pasos a seguir en caso de que suframos una violación de seguridad esto va a ayudar también a minimizar el tiempo de inactividad de nuestro servicio y el impacto de las operaciones el impacto que puedan sufrir las operaciones de nuestra planta industrial bueno pues ahora os voy a mostrar ya estamos prácticamente terminando os voy a enseñar una agrupación de todas esas medidas por distintas categorías que os las vais a encontrar en el documento de ciberseguridad en el cloud industrial que os mencioné en uno de los primeros slides y los hemos agrupado por medidas de seguridad del personal por medidas de seguridad del producto por medidas de seguridad del diseño y por medidas de seguridad en la operación y mantenimiento y si os dais cuenta bueno pues ahí veis que algunas de las medidas que se proponen en cada una de estas agrupaciones cada una de las medidas que se proponen en estas agrupaciones pues son medidas que que bueno que están muy dirigidas al ámbito en cuestión pues por ejemplo la medida de seguridad personal pues tiene que ver mucho con todo aquello que afecta a las personas pues la parte de concientización elaboración de riesgos la parte de concientización los procedimientos que les aplican a ellos para abordar la seguridad en cuanto al control de acceso etcétera y su formación en ciberseguridad en las medidas de seguridad del producto pues como veis tiene que ver todo con lo que serían las soluciones a implementar pues que sean soluciones que permitan el cifrado de datos que permitan la gestión de identidades que faciliten la actualización de parches en la parte de diseño pues bueno pues ahí vamos a tener la parte de seguridad de red lógicamente las pruebas y auditorías la gestión de identidades también cierta evaluación de riesgos pero donde está el grueso el grueso de la ciberseguridad no es ni en la parte personal ni producto de diseño sino que veis que las medidas de seguridad de la operación y mantenimiento son muchas es decir que ahí es donde realmente está la dificultad veis que pues tienen medidas en cuanto a políticas y procedimientos en cuanto a recuperación de respaldo respuesta a incidentes también tienen que llevar a cabo evaluaciones de seguridad pues periódicas tienen que monitorizar de forma continua tienen que excepcionar los accesos también tienen que hacer evaluaciones de riesgo cuando hay alguna renovación tecnológica es decir que realmente las medidas de seguridad en la operación y mantenimiento es donde más trabajo más carga y más equipo tenemos que tener bueno pues ahora para terminar esta charla os voy a hablar de tres desafíos significativos de ciberseguridad en el cloud más que nada para que os quedéis con tres claves con tres cosas que son pues muy relevantes la primera y hemos hablado de ella es la responsabilidad en ciberseguridad como hemos venido comentando esa responsabilidad será una responsabilidad compartida dejamos de tener toda nuestra infraestructura todos nuestros sistemas y todos nuestros datos en un entorno local y controlado y parte de ellos nos los vamos a llevar a la nube con lo cual se pierde cierto control sobre la ciberseguridad y como se pierde cierto control sobre la ciberseguridad pues lógicamente tenemos que establecer un acuerdo de colaboración con el proveedor tenemos que determinar el alcance que ellos tienen en cuanto a ciberseguridad y cuál es el nuestro coordinarnos cuando suceda cualquier incidente con lo cual es fundamental la responsabilidad establecer muy bien la responsabilidad en la ciberseguridad en la cloud otro aspecto muy importante y un desafío porque esto que estoy comentando aquí son cosas importantes que hay que hacer pero son desafíos por la dificultad que tiene la gestión de amenazas y actuaciones bueno pues es fundamental como ya hemos comentado la parte de que los proveedores de servicio no van a ser los únicos que van a gestionar la seguridad ni siquiera tampoco la corrección de vulneridades nosotros también tenemos una gran parte de gestión de amenazas y actuaciones porque tenemos que proteger las aplicaciones los datos así que tenemos que involucrarnos en esa gestión de amenazas y no dejarlo no delegarlo todo en el proveedor la escalabilidad y la elasticidad bueno pues en el cloud como bien sabéis nos es muy sencillo crecer nos es muy sencillo meter nuevos recursos etcétera bueno pues este crecimiento está muy bien pero deberíamos de hacer siempre una evaluación de riesgos y establecer la ciberseguridad adecuada antes de ponerlo y exponerlo en la red ¿vale? con lo cual eso también es otro desafío significativo y para terminar tres estrategias esenciales de ciberseguridad en el cloud la primera identificación temprana amenaza que tiene que ver con los desafíos que comentábamos pues además de lo que el proveedor puede hacer o bien delegándolo en el proveedor y supervisándolo nosotros tenemos que implementar sistemas de detección de amenazas avanzados ¿vale? que sean en tiempo real que nos permiten ese análisis de comportamientos y detección de intrusiones intentar utilizar herramientas de inteligencia como dice ahí de amenazas para estar al cabo de lo que está ocurriendo ¿no? y tener patrones de ataque es decir estar lo más informado básicamente está identificado en temprana amenazas implica que debemos de estar lo más informados posibles por lo que nos pueda ocurrir ¿para qué? bueno pues porque el tiempo de respuesta en estos entornos es clave para poder volver a tener el servicio disponible lo antes posible y bueno aquí hablaríamos de una estrategia que realmente es como si fueran tres seguridad de red con autenticación sólida y control de acceso bueno pues ese elevado número de hiperconexión que vamos a tener al utilizar la nube nos va a obligar a tener una buena implementación de segmentación un buen filtrado y todo lo que tiene que ver con la detección y prevención de intrusiones y por supuesto pues el sistema de gestión de identidades las políticas de privilegio y verificar que todo eso bueno pues realmente está cumpliendo con esas políticas y procedimientos que hemos establecido y lo último pues la incriptación ¿vale? aplicar cifrado para proteger la confidencia de los datos no solamente almacenados sino también en tránsito ¿vale? bueno pues estas serían tres estrategias que desde el punto de vista de la ciberseguridad en el cloud son esenciales y esto es lo que quería comentaros muchas gracias por vuestra atención y si todavía tú o tu empresa no formáis parte del ecosistema de CCI bueno pues aquí tenéis un código QR para que podáis tener acceso a los beneficios y ahí vais a poder daros de alta como miembros básicos o como miembros empresa enterprise suscripción y vais a poder tener acceso a la biblioteca documental donde publicamos un montón de documentos entre ellos el que os he mostrado también acceso a eventos a las plataformas como Recin etcétera bueno pues os dejo aquí ese código QR para que podáis daros de alta y ahora pues nada nada más que quedo a disposición de las posibles preguntas que tengáis bueno bueno muchas gracias José por la presentación a ver tenemos pocas preguntas en el espacio de Q&A así que bueno vamos a ir habilitando también el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta en forma personal levanta la mano y le vamos a habilitar el micrófono para que la pueda hacer te comento lo que tenemos en el Q&A Diego Angulo nos pregunta buenos días que hay con respecto me imagino a Microsoft Azure no sé si Diego querés ampliar la pregunta o bueno he mencionado brevemente algunas de las posibles plataformas de nube que hay pues para analítica avanzada etcétera básicamente las problemáticas comunes que he estado comentando pues son las que hay que tener en cuenta y luego hay ya específicas de cada una de las plataformas de cómo realizan pues cierto tipo de autenticación en esa plataforma cómo es la relación con ese proveedor que a lo mejor no es tan sencillo establecer unos acuerdos y una coordinación para la seguridad ya esos aspectos más particulares pues bueno pues hay que tenerlos por supuesto en cuenta y he hablado más de lo que afectaría a cualquier tipo de cloud industrial bien acá tengo una pregunta de Julio Ardita ¿cómo ves la madurez de los SOC para monitoreo de las redes industriales? bueno pues esto como todo es el mercado de la oferta y la demanda hay la demanda que hay es verdad que ha crecido mucho en los últimos años la demanda de que puedas prestarse a una organización un servicio de SOC y bueno pues en ese aspecto cada vez hay más SOC que pueden ayudarte con todo lo que tiene que ver con los problemas de seguridad que puedas tener en un entorno OT o en un entorno de digitalización la tendencia es a tener un SOC híbrido del cual con profesionales con conocimientos y capacidades en cada uno de los aspectos porque esto tiene que ser siempre con un equipo multidisciplinar pero sí que de cara a lo que sería la organización industrial que sea un SOC mixto híbrido donde realmente se combina además tiene todo el sentido del mundo porque si te das cuenta la mayor parte de las organizaciones industriales hoy en día están o bien abordando algún proyecto en la nube o algún proyecto de integración entre la parte industrial y la parte corporativa con lo cual el ver la ciberseguridad de un entorno de una organización industrial solo desde la parte OT creo que se queda muy corto y sobre todo en el futuro muy cercano pues ya va a ser prácticamente algo que no será válido gracias tengo una pregunta bueno un anónimo podríamos decir que Cloud OT es una tendencia hay aplicaciones funcionando no yo no sí sí yo creo que no es una una tendencia yo creo que es algo que todas las organizaciones industriales van a tener que abordar creo creo hoy en día que si tú quieres tener una producción de vamos a llamarlo alta calidad alta eficiencia no te puedes permitir llevar a cabo todo lo necesario con una infraestructura propia y con una tecnología propia un mantenimiento propio unos equipos propios requieres de llevártelo a un lugar donde hay cierta infraestructura que podrás reaprovechar entonces yo creo que es muy difícil que ninguna organización industrial dentro de digo un número por decir uno cinco años no esté en un Cloud OT con algún tipo de aplicación integrada con la tecnología OT ok cuando hablaste de las medidas de ciberseguridad detalladamente de la medida de ciberseguridad para el Cloud consideras que estas medidas de seguridad deberían formar parte de un contrato con nuestro proveedor de servicio en la nube bueno yo creo que todo esas medidas es un conjunto de medidas que aplican y que tienen sentido y que son imprescindibles y necesarias y que dentro de un contrato dentro de un contrato que se establece con el proveedor va a ser muy difícil de poder ajustar nuestras necesidades a lo que él nos va a poder proporcionar o a lo que va a decidir gestionar entonces hay que intentar incluso hacer una buena selección de proveedor en la nube basándose en hasta dónde puede llegar ese proveedor hoy en día yo creo que también los proveedores de nube Microsoft que mencionaban Siemens o el mismo Amazon o Google pues cada vez están rodeándose de más capacidades y más tecnologías que aportan ciberseguridad al conjunto de su servicio de analítica avanzada o su control remoto o cualquier otro entonces yo creo que es algo que se va a ir flexibilizando pero yo creo que todavía es muy estricto es decir todavía no puedes firmar un contrato estableciendo exactamente lo que tú quieres que el proveedor te proporcione Muchas gracias bueno Giovanni Koch hace también una consulta acá dice los sistemas legacy en entornos industriales representan un reto enorme para ciberseguridad ¿Cómo lo ven ustedes y qué medidas se podrían utilizar para minimizar los riesgos al conectar tales sistemas al cloud? Correcto efectivamente los sistemas legacy como él bien dice pues son sistemas que tienen que tener un control mucho más exquisito tenemos que tener una mayor atención a esos sistemas e intentar limitar lo máximo posible su acceso a través de las redes su acceso físico y por supuesto no nos va a quedar más remedio que conectarlos de alguna manera pero sí que debemos de intentar pues revisar que su configuración es adecuada porque muchos servidores OPC o gateway OPC que se utilizan dentro del entorno industrial por ejemplo no tienen una configuración adecuada desde el punto de vista de la seguridad si yo ahora voy a introducir o necesito recabar datos de algún servidor OPC que tengo dentro de mi planta industrial y voy a necesitar conectarlo pues voy a tener que preocuparme mucho o de mejorar esa configuración o de hacer un mejor control de acceso en la red para que sea más difícil que sea un equipo que pueda ser aprovechada alguna unidad que tenga Bueno Juan Lucagnoli pregunta ¿qué cambio de cultura hará falta para que la gente de OT adopte cloud? Bueno vuelvo a insistir en que en que no no les va a quedar más remedio oye yo compro en Amazon no compro en Amazon pues cuando te ha venido una pandemia has tenido que comprar muchas cosas en Amazon al final aquí es algo que va a venir forzado es decir yo no creo que sea una pregunta que no hay una o sea no hace falta una respuesta de ¿qué puede impulsar a que la organización industrial se decante por el cloud? Se va a tener que integrar con las tecnologías que en el cloud quizás a lo mejor lo que puede ocurrir o que está ocurriendo también es verdad que algunas organizaciones primero están integrando la parte OT con IT para poder aprovechar un mejor análisis de esos datos con una aplicación local pero se van a dar cuenta rápidamente de todo lo que se están perdiendo por no utilizar plataformas con una mayor capacidad que está en la nube ¿qué consejo le darías a una empresa que está todavía dudando si migrar su proceso está ote? Mira mi consejo sería el siguiente mi consejo es vas a tener que subir en la nube ya hay una gran madurez en la nube ya hay muchas organizaciones industriales que tienen determinadas aplicaciones que tenían localmente incluida una supervisión en la nube como vas a tener que subir en la nube lo mejor que puedes hacer es subirte cuanto antes pero con el mejor proveedor posible para tus requisitos tus necesidades aquí yo creo que el proveedor es el acuerdo que se lleve a cabo con el proveedor es clave perfecto tengo otra pregunta que dice ¿qué hitos se debería considerar para realizar la migración a cloud OT y qué riesgos podría traer integraciones con un solo proveedor de nube? creo que parte de la pregunta está respondida ya pero si os habéis dado cuenta en el caso de uso que nosotros hemos presentado y que es el que aparece dentro del documento realmente está llevándose la parte más de analítica optimización a lo que sería la nube de Amazon y la parte más que tiene que ver pues con la supervisión incluso el control a una nube de un fabricante industrial bueno pues a mí me parece muy inteligente desde el punto de vista de que bueno pues seguro que Siemens si yo dentro de mi organización gran parte de la automatización es del fabricante Siemens controladores de Siemens etcétera pues llevarme dar ese pasito a la nube de Siemens me da más garantías que si doy ese pasito y lo llevo a la nube de Amazon entonces efectivamente yo creo que hay que hacer una buena análisis de proveedores ver qué es lo que buscas qué es lo que necesitas establecer un buen acuerdo teniendo en cuenta una evaluación de riesgos de lo que le puede suponer a ti pero yo creo que eso sería bueno pues algo que sería fundamental la evaluación de riesgos y identificar un proveedor adecuado bueno justamente hablando de la red de Siemens los fabricantes como Siemens que nos proveen servicios en la nube ya tienen cláusula de autentificación sólida de control de acceso y de encriptación dentro del servicio que nos brindan ellos nos aseguran esto dando servicio en la nube o debemos hacernos cargo nosotros esa sería la pregunta pues todo todo depende de lo que necesitemos conectar ahora a veces donde sí podamos hacerlo y a veces donde no podamos hacerlo y tengamos que meter algún elemento intermedio entonces bueno todo eso requiere de comprobar exactamente lo que yo tengo en mi planta quizá me requiera tener que hacer alguna actualización de equipamiento dentro de la planta para poder tener esa autenticación que me da el proveedor de nube o no o determinar hacer o poner algún elemento intermedio que también eso lo están facilitando algunos proveedores de nube perfecto gracias bueno Jormi Valdivieso Ávalo pregunta así como hay servicio en cloud para analítica y big data también hay soluciones de seguridad tipo XDR que operan en cloud que tan viable es implementar estas soluciones en el entorno OT bueno ya están empezando a hacer pinitos con soluciones XDR algunos fabricantes de ciberseguridad para el ámbito OT el llevarlo a la nube bueno pues como todo pues o tener parte de la gestión en la nube tener cierta infraestructura en la nube combinado con elementos dentro de la planta bueno yo creo que todavía no está del todo logrado tiene tiene algunos problemas pero bueno es cuestión de tiempo ¿no? es algo en lo que ya los fabricantes de ciberseguridad están apostando ya incluso yo conozco alguna organización que lo tiene implementado y lo de el XDR la nube como tal yo esperaría un poco bueno Ronald Rodríguez pregunta debido al avance de la tecnología muchos sistemas tipo legacy no pueden estar al día en parches de seguridad en cambio asumo que la nube OT está al día en parche de seguridad esta desigualdad de nivel de parcheado puede generar issues serios en la infraestructura OT exacto sí sí eso también hay muchas dificultades que no he comentado pero una de las dificultades efectivamente es la divergencia entre IT y OT los tiempos entre IT y OT pero eso al final es parte del trabajo que se tiene que hacer de coordinación incluso de evaluación de riesgos porque no solamente tenemos que evaluar los riesgos cuando vamos a implantar una nueva tecnología actualizarla con un parche es casi como una renovación tecnológica pues también tenemos que evaluar los riesgos que supone y tomar decisiones quizás pues tengamos que actualizar no solamente el software sino el hardware de determinados equipos para poder soportarlo ¿no? Bueno acá tengo una última pregunta José de Juan Valderrabano Valderrabano ¿cuáles son las ventajas de conectarse a la nube? ¿qué ganaría una empresa de dólar en gas? ¿y cuál es el tiempo de ROI? me imagino el retorno en un investment ¿cuál es el riesgo beneficio? es decir ¿el riesgo me sale más caro que las ventajas técnicas que pueda obtener? bueno es algo que he venido ya comentando que la nube va a ser un bien necesario o un mal necesario depende de cómo lo veamos ¿no? porque es al de hecho yo entiendo que en un tiempo no sé cuánto habrá fabricantes de tecnología industrial que ya no ofrezcan una solución que no esté en cierta medida integrada con la nube con lo cual es que es algo que no debemos casi de plantearnos vamos a tener que subir a la nube ¿qué es lo que sí que tenemos que hacer? pues hacer un buen análisis de riesgo de lo que nos va a suponer identificar un buen proveedor el tener en cuenta qué tipo de nube de qué fabricante para el tipo de de servicio ¿no? que queremos en nube todo eso pues hay que tenerlo muy en cuenta y repíteme la pregunta porque creo que me he dejado alguna cosa sin responder bueno dice ¿cuáles son las ventajas de conectarse a la nube? ¿qué ganaría una empresa? vamos a dejar ventajas las ventajas las ventajas están yo creo que claras ¿no? pues las ventajas que aporta el cloud para el ámbito corporativo pues son muy similares al que tendríamos en el ámbito industrial entonces ahí pues hablaríamos de la posibilidad de poner en producción mucho más rápido con todo el tema del gemelo digital pues fíjate el poder mejorar antes de de poner o tener ya una planta de producción todo el tema de la realidad virtual pues para la capacitación es decir yo creo que la nube tiene como ventajas muy muy evidentes ahí yo creo que no hay que insistir demasiado la siguiente que decía dentro de la misma pregunta después lo que preguntaba era ¿cuál es el tiempo del retorno del retorno de la inversión digamos? pues eso es una pregunta imposible de responder ¿por qué? ahora que ve cada caso bueno no solamente porque hay que ver cada caso sino porque hacer hacer una bien una bien una subida en la nube puede ser con un retorno de inversión muy rápida y hacer una mala subida a la nube puede ser un desastre vamos de incalculable gasto ¿no? bueno después lo que dices ¿cuál es el riesgo beneficio? creo que ya lo respondiste y permíteme que te diga una cosa que creo que es interesante que es que no debemos de subirnos a la nube o no subirnos creo que debemos de subirnos a la nube de forma en fases ¿no? pues como en el caso de uso de la nube que he comentado ¿no? del cloud industrial ellos no se han subido a la nube completamente y se han llevado un montón de cosas a la nube ¿no? han montado una nueva línea de producción y han hecho como una especie de piloto si eso no funciona no perjudico a lo que ya teníamos operativo esto bueno pues tardará más o menos pero no perjudico a lo que ya tenía operativo y cuando esto ya lo tenga bien resuelto haya visto las dificultades lo tenga medianamente estendalizado entonces es cuando estoy preparado para poder seguir avanzando en la nube luego yo creo que es un viaje que tenemos que llevar a cabo donde tenemos que ir parando por distintos puntos y un primer punto puede ser eso hacer un pequeño piloto con algo que no sea a lo mejor imprescindible para la operación de nuestra planta clarísimo bueno hasta acá llegamos con las preguntas José bueno agradecerte como siempre por tu predisposición sobre todo que estás con bronquitis y aún así has hecho una presentación magnífica así que muchas gracias y esperamos verte pronto nuevamente en otra charla estupendo muy agradecido Pablo cuidaros mucho que vaya todo bien bueno gracias a todos que tengan buen día y nos seguimos viendo hasta luego